El tema está bueno, reanudar el like, sí, 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 ya reanudé el like ya, ya lo reanudé. Estamos bien, estamos bien aquí, volviendo... No, no hay sol, en Miami está sin sol. Aquí vine a traer a mi hija a la piscina. Y aquí estamos en la piscina, mi hija aquí está en la piscina, aquí veniéndose yo, aquí, sentadito. Hablando aquí, haciendo un like aquí, esperando que venga la gente, a ver si viene alguna gente y conversamos y chivamos un rato por aquí. Madre House Cube, cubanita, se unió, solo se fue parece. Mira, tú ves, ya tenemos cuatro gente conectada, ya tenemos cuatro gente conectada, ahorita va subiendo poco a poco. La gente va llegando poco a poco. Pero a mí no me gusta hacer los likes sentados, porque como que pierdo... Y aparte, acabé de almorzar. Ah, acabé de almorzar ahora y no me gusta. A mí me gusta hacer los likes de pie, caminando, activo. Activo positivo, como dice por ahí. Activo positivo, como dicen por ahí. Ah, tú ves, siguen llegando gente, siguen llegando. La gente viene, la gente viene, porque a la gente le gusta, a la gente saben que si hay chanchullo bueno es aquí. Aquí se hay un... Aparte, aquí se coge a los comunistas republicanos y se les parte la vida. Se les parte la vida a esa gente. Porque esa gente, tú sabes que esa gente no tiene cerebro. Los republicanos no tienen cerebro. Los republicanos son gente... Yo lo digo, yo se lo digo a la gente. Yo se lo digo a la gente. No hay nada más igual que un comunista y un republicano. Son lo mismo. Oye, buenas tardes, soy boricua. Saludos, mi hermano. Melenie, Melenie. Ah, Melenie. Ah, Melenie, es una muchacha. Es una muchacha. Melenie, saludo. ¿Cómo tú estás? Nada, aquí, tú sabes, en una piscina pública. En una piscina pública aquí con mi hija. Y aquí con mi hija. Y yo la traje porque ella quería ir a la playa. Pero el tiempo no está como de playa. El tiempo está como nublado, así, encapotadito el día, ¿no? Y yo dije, no, yo no voy a la playa para allá. En primer lugar, lejísimo. En primer lugar, lejos. No tan lejos, ¿no? Un poco lejos de aquí de mi casa. Y parqueo, un drama. Cuando yo tengo unas piscinas públicas aquí, se quita mi casa. Donde viene el muchacho. Que en sí, mi hija, lo que quiere es jugar y compartir y conversar, ¿me entiendes? Jugar, hacer amistades y eso. Pero hoy esta piscina siempre está llena de muchachos. Llena no, siempre hay bastante muchachos. Hoy nada más hay de tres, cinco, seis conmigo. Y dos chiquitos. Hay pocos muchachos, hay pocos muchachos. Nada, saludo. ¿Cómo están las cosas? Bueno, tú ves, tenemos 223 personas conectadas allá. Si se conectara un poco el republicano para debatir aquí. Para que me vengan a mí a desmentir todo lo que yo le vengo diciendo. Todo lo que le vengo diciendo. Que a Tron lo vamos a meter preso en cualquier momento. Ya a Tron lo tenemos medio preso, ¿verdad? Medio preso, pero no he visto a los comunistas. Y los republicanos son igualitos, son igualitos. Ellos nada más les gusta hablar en su coro. Fuera de su coro, a ellos no les gusta hablar. Fuera del coro de ellos no les gusta hablar porque saben que los cogen y les parten la ciquitrilla. Les partimos la ciquitrilla porque no tienen argumento. Tú sabes, dice Melania para joderlos. Sí, 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 a los republicanos. No los vamos a joder completo. Tenemos a nuestro viejito comandante en jefe. A nuestro viejito comandante en jefe ahí que los tiene. Los tiene. Dice Jorge, dice Jorge Rivera. No, dice Jorge. Jorge Viquera. Viqueira. Jorge Viqueira. Tú aquí no pintas nada cogiendo fustán. Es, no lo... ¿En qué andas? Ojalá yo cogiera fustán. Ojalá. A mí no me dan nada. A mí no me dan nada. Ojalá me diera fustán. Bastante impuesto he pagado yo en este país. Deberían regalarme una pila de fustán de eso. Biden dice, comunista arrepentido. Yo nunca he sido comunista, para que sepas. Comunista probablemente ha sido usted. Chivatón, sí. Me gusta que me digan Chivatón. Me gusta que me digan Chivatón. Porque yo pienso que tenemos que decir las verdades, los problemas que tenemos. Y no podemos callar los problemas que tenemos. Chivatón no me molesta. Comunista, no es que me moleste. Usted puede decir lo que le dé la gana, ¿me entiendes? Pero no surte ningún efecto. No surte ningún efecto. Cuando alguien me dice comunista, para mí es como que alguien me diga millonario. O no sé, no surte ningún efecto en mí. Pero Chivatón sí me gusta que me digan. Te van a insultar, te van a insultar. Ah, no es mal. Es que los comunistas republicanos traidores no saben hacer otra cosa. Igual que los comunistas. Ellos todos son igualitos. Chivatón, chivatón, punto y cingado. Uy, hacer Biden acabó con USA. ¿Cómo que? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Biden con USA? ¿Qué hizo? Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Me gustaría saber qué fue lo que hizo Biden con los Estados Unidos. Porque yo sepaba, Estados Unidos está en talla. Estados Unidos está bien. Lo que está mal es el condado de Miami-Dade. Y la Florida. Lo que está mal es la Florida. Pero Estados Unidos está en talla. Fíjate cuánta gente se van de aquí. Cuánta gente se van de la Florida para otros estados. Porque otros estados están mejores. Otros estados están mejores. El 90% de los estados en Estados Unidos están mil veces mejor que la Florida. Fíjate si la Florida está mal que el gobernador de la Florida. El supuesto mejor gobernador del mundo. Que estuvo en el segundo lugar detrás de Trump. Hoy en día está en el quinto lugar. Nadie quiere saber del enano fascista ese. Hacer Biden ha acabado con USA. ¿Dónde tú vives? Yo vivo en Miami-Dade. En el condado Miami-Dade. En el condado. Usted tiene que ser masoquista. Mira que te gusta la tortilla. No, la tortilla me encanta. La tortilla me encanta. Me encanta la tortilla. Es un tremendo perro tortillerón. Me encanta la tortilla. Fíjate cómo es la cosa. Que a mí cuando niño, cuando niño, me hacían pan con tortillas. Porque a mí me gustaba mucho comer pan con tortillas. A mí me gustaba mucho comer pan con tortillas. Pero cuando aquello, cuando aquello, Cuba nunca, Cuba después de 1959 nunca ha sonreído. Pero en el momento que una, que tan siquiera tuvo una pequeña sonrisa en la cara del cubano. Fue en los años 80. Que tú comprabas un peso de huevo. Que eran 10 huevos. 10 huevos por un peso. Y una flauta de pan por, creo que 20 centavos, 15 centavos, 25 centavos. No me recuerdo bien cuánto costaba una flauta de pan. Una flauta de pan era un pan de una libra. Y costaba creo que 15 centavos, 20 centavos igual. Y yo compraba una flauta de pan y compraba un peso de huevo. Y me hacía una tortilla de tres huevos, cuatro huevos. Y me la echaban un pan con mantequilla, con mayonesa. Cuando aquello en Cuba, cuando yo, cuando en Cuba, se sonreía un poco. Porque después de ahí más nunca ha oído sonrisa. Porque después de todo, después de ese momento donde los rusos nos apoyaron. La miseria, el hambre, la necesidad fue descomunal. USA está bien. Claro que USA está bien. Joe Biden está al 37% de aprobación. Joe Biden. Pero cuando le hacen al Partido Demócrata, tienen 98. El problema es que ustedes votan por las personas. Nosotros votamos por el partido. Nosotros entendemos que el Partido Demócrata está haciendo bien las cosas. ¿A ti no te gusta Joe Biden? No hay problema. Pero el Partido Demócrata tiene un 87% de aprobación. Con un 20 y pico por ciento de aprobación del Partido Republicano. Trump tiene creo que el 40 y pico por ciento de aprobación. Y Biden tiene el 30 y pico por ciento. Pero de todas maneras a nosotros no nos importa eso. Porque nosotros no somos... Biden no es la solución de este país. La solución de este país es las instituciones. Con el complemento de algunas personas como el presidente. Pero Trump no es nada. Trump es un tipo ahí que se está postulando a la presidencia. Que no va a llegar a ningún lugar. Biden ha dicho mucho... Biden ha hecho mucho mejor que los que hizo... Antes de los... Especialmente los últimos cuatro años anteriores. Trump 20 y 24. Coño. Trump 20 y 24. 25 centavos. Ah, ¿qué costaba 25 centavos? ¿La flauta de pan o...? O... 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 Sí, me imagino que está hablando de la flauta de pan. 25 centavos. Este me huele a... A camaleón. Este me huele a camaleón. Dice... Dice Lester. Jaja, qué bueno. Respuesta de la tortilla. Jaja, jaja. No, claro. No es porque... Yo soy tremendo perro tortillerón. Siempre me gustó. Yo lo que me he vuelto es vago. Vago para cocinar. Pero a mí la tortilla me encanta. Y el problema de la tortilla lleva su proceso. Lleva una pila de cosas que a mí me cae más mal. Que el cara por eso siempre hago robo de tío. Y se llueve 20, 24 años de cárcel. Ah, sí, sí, preso, preso, preso. No, Trump tiene que ir preso. Dice... Aceres, tú sabes bien que este tareco de Biden acabó con este país. Trump es el tipo. ¿En qué momento? Fíjate si Trump no es el tipo. Fíjate si Trump no es el tipo. Que Trump ganó las elecciones sin que haya ganado el voto popular. Ganó por el voto electoral. Y aparte con trampa. Porque ahí sí hubo trampa. Cuando Trump ganó las elecciones, ahí sí hubo trampa. Porque el apoyo ruso, el apoyo del FBI, muchísimas cosas en contra de Hillary Clinton. Después, en el término medio. En el término medio de Trump. Trump tenía la presidencia y las dos cámaras. El Senado y el Congreso. En el término medio de Trump. Trump perdió más de 43 senadores. Y perdió más de 200 congresistas. Empató el Senado y perdió el Congreso. En el término medio de Trump. Si Trump hubiera sido el mejor presidente de la historia. Como ustedes se sueñan decir. Trump no hubiera mantenido el Congreso y el Senado. No. Trump empató el Senado y pierde el Congreso. Quiere decir que ya por ahí te vas dando cuenta. Que la pérdida de Trump era inminente. Después vinieron las elecciones de Trump. Trump perdió las elecciones. Recuperamos el Congreso. Y seguimos empatados en el Senado. Mantuvimos el Congreso y seguimos empatados en el Senado. Vino el término medio de Biden. Perdimos el Congreso. Por 5 votos. Y ganamos el Senado. Por 5 votos. Y les recuerdo. El momento del término medio de Biden. Fue en la peor crisis económica que ha vivido los Estados Unidos. En los últimos 20 años. Y Biden. No perdió el Congreso. Y no perdió el Senado. Y aparte ganó gobernaciones. Ganó congresistas estatales. Ganó senadores estatales. A nivel nacional. Yo no sé de dónde ustedes están sacando que Trump va a ganar. Yo no veo. La línea. La línea de aprobación del Partido Demócrata. Yo la veo ascendente. Obviénse de Biden. Biden no, no, no. Esto no es Biden-Trump. Esto es Demócrata Republicano. Esto no es Biden-Trump. Esto es Demócrata Republicano. A ti te puede gustar Trump. Y hay quien le puede gustar Biden. Y van a votar. Pero la mayoría del pueblo norteamericano está votando versus republicanos, fascistas, comunistas, traidores o demócratas, patriotas que aman al país. O sea, esto es como se va a votar en este país. En este país no se va a votar Biden-Trump. No. Alguna gente votará en Biden-Trump. Pero la mayoría va a votar demócrata versus república. Visión republicana, visión demócrata. ¿Cuál es la visión republicana? Fascismo, comunismo, traición, venderle el país a los rusos, entregarle el país a Nicolás Maduro y a Díaz Canel. Esa es la visión del partido republicano. ¿Cuál es la visión del partido demócrata? Defender la nación, apoyar a los amigos, ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia, meterle pie a China hasta la tabla. Esa es la visión norteamericana del partido demócrata. Ah, mira, tengo una gente que quiere invitarnos, una gente que me ha invitado. Vamos a ver quién es, vamos a ver quién es. Invitado, vamos a ver quién es el invitado. Tengo una pila de comentarios que no pude leer ahí, pero tú sabes. Vamos a ver si entra el amigo aquí para ver qué opinión tiene. Ah, mi amigo, ¿cómo anda? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Todo bien. ¿Qué se cuenta? Dime. Las que tú quieras. Yo, antes de todo, yo soy cubano, igual, soy exiliado. Coño, qué bueno. Soy... Un momentico, un momentico, vamos por puntos. Exiliado, ¿cómo viniste? Por frontera. Pero tú eres exiliado por necesidad o exiliado de corazón? No, 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 no. Todos somos exiliados, creo. No, 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 no. Eso es falso, eso es falso. Eso es falso. Exiliado se determina por la ley que... Esta es la opinión mía y la opinión que debería ser la justa, ¿no? Todo depende a la ley que tú te acojas cuando llegas a Estados Unidos. Es tu denominación. Si tú te acoge a la ley de ajuste cubano, usted es refugiado. Si usted se acoge a la ley de asilo político, usted es un asilado. Todo depende. O sea, no porque tú quieras ser un asilado político, pero viniste reclamado por tu mamá. Tú sabes, eso no funciona así. No funciona así. Todo depende a la ley que tú te acojas cuando tú entras a Estados Unidos, que es lo que tú eres. Lo que tú te sientas, eso es una decisión personal tuya. Pero la realidad es a la ley que tú te acojes cuando entraste a los Estados Unidos. Y otra cosa es, porque tú lo debes saber mejor que yo, que aquí mucha gente se está acogiendo a la ley de refugiado político, no porque lo sea, no porque sea refugiado político, sino porque para que le den su permiso de trabajo, para poder empezar a trabajar, para mantener un estatus legal en los Estados Unidos. Pero no porque verdaderamente lo es. Porque el día que muchas de esas personas tengan un juicio como asilado político, los van a deportar para Cuba porque no tienen el background para acogerse a la ley de exiliado político. Pero dale. Yo soy simpatizante de Trump por el simple hecho de que creo que él hace las cosas mejor, siempre ha estado todo mejor, o sea, tiene mejores ideas, todo. Yo estuve viendo que tú eres Biden. No, 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 yo soy independiente. No, yo soy independiente, yo soy independiente. Lo único que en este partido, en este país, nada más hay dos partidos. O eres republicano o eres demócrata, pero yo soy independiente. Ajá. Pero dale, dale. Independiente, yo no tengo partido. Yo voto porque mejor me parezca. Pero bueno, si usted es independiente entonces, porque... A ver, si es independiente, supuestamente usted, ¿por qué usted le tira tanto a Trump? A ver, ¿cuál es el...? No entiendo. Porque no me gusta. Suficiente. Suficiente. No necesito tener un partido, no necesito tener nada. No me gusta y ya. Suficiente. Es lo que te estoy preguntando. Es lo que te pregunto. ¿No te gusta Trump, te gusta Obama y te gusta Biden? O sea, tienes más justa por el demócrata. Creo yo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Claro, claro. ¿Usted vio cómo está la frontera en este momento ahora, no? Sí, claro. Era lo mismo que decía Trump. Había que parar la frontera. Por el simple hecho de que iba a llegar el momento que se iba a marrotar. Y es lo que está pasando ahora con la alzada. Pero... Con la alza total. Pero, ¿qué hacemos? ¿La cerramos ahora o en el momento que tú entrabas? ¿Cuándo tú crees que era mejor cerrarla? Cuando tú entraste por la frontera, dame un chance, yo me callé cuando tú hablaste. ¿Cuándo la cerramos? ¿Ahora que ya tú entraste o la cerrábamos cuando tú entraste? ¿Cuándo de las dos te conviene más? Cuando estaba Trump, había que haberla cerrado. Simplemente... Es que el problema es la frontera. ¿La frontera siempre ha estado cerrada? Quizás. Sí, pero no ahora. ¿Igual? ¿Igual? Yo no... ¿Igual? No. Pero una pregunta, a ver, ahora déjame hacerte varias preguntas. Ya tú me echaste varias preguntitas a mí. ¿Cuándo, qué tiempo tú llevas aquí? Tres meses. ¿Y cómo es eso que tú en tres meses sabes todo lo que hizo Trump? ¿Cómo tú sabes eso? Escucha un momentico. Yo sé de Trump, yo sé de Martí, yo sé de todo. A ver, tú me entiendes. Yo viví en Cuba, yo viví en una represión. Yo soy exiliado político, yo tengo mis videos, tengo un punto de prueba ahí en internet. Ahí quizás tú no sepas ni quién yo soy, pero yo siempre te he visto. No, que no tengo... Si tú quieres poner tu cara aquí arriba, sin problema ninguno, yo te pongo aquí para que ponga la cara y sube y mira eso, ¿me entiendes? El problema es que aquí mucha gente no quiere poner la cara, por eso yo ni pregunto, ¿me entiendes? No, no importa. Eso no hay ningún tipo de problema. De todas formas, a mí todo el mundo ya me conoce. Ya te digo, porque el problema es que aquí la gente a veces no quiere poner ni la cara, pero no importa. Eso es lo de menos, mira. No, 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 yo llevo... Yo tenía la cara mía, estaba puesta ahí en Cuba, ahí, dando berro ahí, viviendo represión ahí. Totalmente. Viviendo represión totalmente. Pero ya te digo, yo ahora yo no sé ni cómo cambiar esto, porque mira, te puse a ti ahora allí y ahora yo no sé ni cómo volver a ponerme más acá. Esto es un drama. Yo a esto no le conozco mucho, para que tú lo sepas, yo a esto no le sé mucho. Ahora te puse a ti allí, pero ahora yo no sé cómo olvidar para allá. Me pongo aquí, aquí. Ahora aquí. Pero no sé cómo ponerte ahora a la mitad conmigo aquí. No sé cómo hacer eso. Creo que es por aquí. Creo que es por aquí. 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 Ya, ahora te tengo aquí el leito mío, si quieres poner tu cámara para que... Mira, mi hermano, según tú mismo, según tú mismo dices, no sé si es serio, será falso. Dices que llevas tres meses, que tú te gusta más Trump. Trump, quiere decir que tú pudiste entrar a este país gracias a, según tú mismo, las fronteras abiertas de Biden. Quiere decir que si se te hubiera ocurrido entrar bajo la administración Trump, no hubieras podido entrar porque Trump tenía la frontera cerrada. No te entiendo, mi hermano. Creo que no te entiendo. Si hubiese estado Trump, yo no hubiese entrado, ni yo, ni muchos cubanos, pero quizás ya se hubiera acabado la dictadura cubana. A ver si me entiendo. Porque creo que hubiese menos... Todo, todo, todo. Hubiese apretado más al gobierno y el gobierno hubiese soltado el poder. No lo creo, no lo creo porque creo que en cuatro años... No, no lo creo, no lo creo. No lo creo porque que yo sepa Biden no ha abierto nada. Que yo sepa Biden, que ha abierto Biden de las medidas que puso Trump. No, no, pero lo de menos Biden, lo de menos Biden, la gente que van y vienen, ya eso ya... Pero eso siempre ha pasado, siempre ha pasado. No, no, pero no. Es más, ahora es cuando menos gente va, ahora es cuando menos gente va. Bajo la administración Biden es cuando menos gente están yendo. No cuando Trump, cuando Trump, yo fui cuando Trump. Y después, y con Trump no fui más, ya después no fui más. En el 17, en el 17 yo fui, después no fui más. Quiere decir que ahora mismo, ahora mismo, es cuando menos gente está viajando a Cuba. Por muchísimos factores, no solamente por Biden. Son otros factores que hay, pero es cuando menos gente está viajando a Cuba. Cuando Trump, la gente viajó, porque había mucha gente, todavía quedaba lo de Obama. Muchos negocios de cuando la época de Obama. Ya la cosa se puso mala en Cuba después de la pandemia. O sea, no, la cosa en Cuba estaba mala siempre. Pero mala, 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 ya de forma descomunal. Se puso después de la pandemia. No sé, yo te digo, mira, yo gente como tú no la entiendo muy bien. Porque tú eres un tipo que está a favor de Trump. Pero llevas tres, supuestamente, dice que llevas tres meses aquí. No hubieras querido venir para Estados Unidos. No, te tiene obligado aquí. Tú puedes regresar si quieres, cuando tú quieres. No, a ver, en ningún momento yo he dicho que yo no he querido venir para Estados Unidos. Ahí tú me entiendes. Pero yo... Pero quiere decir que pudiste aprovechar... Yo prefiero, yo prefiero que Cuba sea libre antes de vivir aquí. No, no, yo también, yo también, te lo juro también. Yo hubiera preferido que mi país fuera diferente. Yo también. Pero lo que no entiendo, no acabo de entender. ¿Cómo Biden es tan malo cuando Biden te dio la oportunidad que no hubieras tenido con Trump? No entiendo, no te entiendo. Pero escúchame, eso no se trata. Eso es lo malo que hay muchas personas que piensan por uno. Explícanoslo, explícanoslo. Explícamelo porque de verdad... Tú piensas ahora que lo que te convenga a ti es lo bueno. Para mí sí, para mí sí. No es así, pero no es así. Es malo. No creo que sea así. No, 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 yo lo que no entiendo. Acuérdate que detrás de nosotros vienen hijos y detrás de los hijos vienen otros hijos. Y detrás de otros hijos vienen otros hijos. ¿Usted cree en Dios? Todo depende. ¿Cómo cree? No, no, yo sí creo. ¿No depende por qué? Cero creyente no existe. Hay que creer. No, no, yo no tengo, yo debo. Yo debo, yo no tengo nada. Yo no estoy obligado a nada en este mundo. Yo debo. Yo, mi única obligación es conmigo mismo. Si yo creo que tengo que creer, creo. Si yo tengo que no tengo que creer, no creo. Ni nadie me obliga a nada. Nadie está, nadie tiene que obligarme a mí a nada. Ni nadie me puede obligar a mí a nada. Y aparte, la visión que tú tengas, la visión que tú tengas de bien y de mal es tuya. No es la de todo el mundo, ni es la mía. Porque la visión del bien y el mal mío puede ser 150 y 150. La tuya puede ser 400 y 400. Tú sabes, la de otro puede ser 70 y 70. No, no, no. Cada cual tiene su propia visión. Exacto. Yo llevo veintitantos años viviendo en libertad. Y mi mente ya está diseñada para pensar libremente. ¿Me entiendes? Yo no estoy empezando a aprender a vivir en libertad. No, no, no. Ya yo viviendo en libertad más de 20 años. A mí nadie, nadie me debe decir qué es lo que yo tengo o no tengo que hacer. O a qué partido yo debo afiliarme o no debo afiliarme. O a qué grupo yo debo pertenecer o no debo pertenecer. Nadie tiene esa capacidad. Tú puedes pensar lo que quieras y yo también. Sí, claro, claro. Claro, exacto. Pero bueno, yo prefiero hacer las cosas bien. Siempre. No, yo siempre la he hecho bien. Yo siempre la he hecho bien. No tengo la comportamiento de este país. No entiendes. Yo te digo, yo no necesito, yo no necesito, yo no necesito leer la Biblia para saber que matar y robar y engañar y mentir está mal. No lo necesito. Y entonces, ¿por qué no engañan con el discurso del bloqueo? Bueno, imagínate que culpa tengo. Yo tengo que ver como eso. Sí, pero bueno. Yo también estuve engañado igual que tú probablemente. Yo también me engañaron igual y me mintieron. ¿Tú crees que existe un bloqueo? Porque yo he visto un busco de directa. No, no, no. Yo, en primer lugar, en primer lugar, el embargo económico a Cuba, claro que sí existe. Claro que sí existe. Y se invierte, el gobierno de los Estados Unidos invierte billones de dólares todos los años para mantenerlo. Tú sabes, el embargo, claro que existe. Y claro que se aplica. Claro que sí. No, eso es mentira. Y por qué tú piensas que no, a ver, dime, por qué tú piensas que no. Porque no se aplica. ¿Por qué no se aplica? ¿Dónde un ejemplo? Bueno, a ver, lo que yo he visto como yo he crecido. ¿Cómo tú me puedes explicar que hayan más patrullas que ambulancias? A ver, explícame por dónde entran. Pero un momentito, un momentito. En primer lugar, en primer lugar. ¿Por dónde entran? Permiso, permiso, déjame explicarte. En primer lugar, yo no tengo nada que ver con el embargo, ni lo que hace la dictadura cubana, ni lo que hace el gobierno de los Estados Unidos. Creo que le estás preguntando a la persona equivocada un tema que no tiene nada que ver conmigo. Pero sí te puedo explicar algo. El embargo económico contra el gobierno cubano sí existe. Por gusto todos los años... Permiso, permiso. Déjame explicarte, déjame explicarte porque veo que tú tienes un gran desconocimiento. Por gusto todos los años en las Naciones Unidas no se lleva una votación para que se haga una eliminación. El problema es que yo no sé nada de policía de Cuba, yo no sé ambulancia de Cuba. Yo me fui de Cuba hace veintitantos años, no tengo ni la más mínima idea. Y entonces, pero si tú no sabes nada. Y estás apoyándole para que apoyas el embargo si no sabes. Pero en qué momento tú me has visto a mí apoyando el embargo, papi. Sí. ¿En qué momento tú me has visto a mí apoyando? Espérate, espérate, perdón. Déjame entenderte porque no te entiendo ahora. Apoyar el embargo a qué tú le llamas. Que yo estoy a favor de que el embargo exista y que sea... No, 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 no estoy a favor de que eliminen. Yo estuve a favor de que eliminaran el embargo hace unos años atrás. Yo tenía la percepción, yo tenía la percepción de que si eliminábamos el embargo se acabía la dictadura porque siempre fue el pretexto que ellos tuvieron y yo era de los que pensaba que si eliminábamos el embargo le quitábamos el pretexto y tumbábamos la dictadura. Ese era mi primicia, ¿entiendes? Yo nunca quise que se levantara el embargo para que la dictadura se mantuviera en el poder. Jamás y nunca, sino de otra visión, ¿entiendes? Desde la visión, desde que había que quitarle el pretexto que ellos siempre nos metieron en la cabeza que yo se lo creí, como muchísimos cubanos se lo hemos creído. Algunos se dieron cuenta más temprano que yo, pero al final a la larga me di cuenta de que estaba en un error y hoy en día soy una persona que apoya el embargo y apoya la sanción. O sea, todos no somos inteligentes al mismo nivel, ni todos nos damos cuenta de las mismas cosas a la misma vez. ¿Entiendes? Sí, claro. Ustedes te cuentan de que el embargo, que bueno, felicidades por ti, me alegro mucho. Yo no me di cuenta a la misma vez que tú. Pero yo lo único que sí te puedo decir es que a los 19 años en Cuba, yo desde los 19 años en Cuba yo soy expreso político porque de los 19 años soy un contrarrevolucionario. No sabes, de los 19 años, tengo 50, acabo de cumplir 50 el mes pasado. De los 19 años soy un contrarrevolucionario expreso político en contra de esa dictadura. Que no me, que no estuve, que no entendí bien lo del embargo, que fui un romántico, que fui un soñador, lo que fui, lo puedo aceptar, pero nunca he estado a favor de la dictadura, jamás y nunca. Pero dale, sigue, seguimos. ¿Qué pregunta más quieres? La dictadura, yo creo que la dictadura que al final, eso de que la gente sale para la calle, eso no va a existir. Por eso mismo, porque ya casi todos los cubanos han salido de Cuba y lo que quedan son tres viejos. Ahí al final va a ir que él ponga más, porque eso es forcute. Ahí eso va a durar 20 mil, no sé, 70 mil. Yo no le auguro esa longevidad a la dictadura, pero si es tu opinión, yo creo que ellos mismos han trabajado de forma tal, para más temprano que tarde, ellos mismos acabar con la dictadura, no nosotros. Porque ni tú, ni yo, ni ningún equipo hay con armas. Económicamente, claro, nadie. Ellos mismos están haciendo todo lo necesario para acabar con esa dictadura, porque todo lo que estamos viendo hoy en día, todas esas empresas privadas que ellos antes se han ido obligados a abrir, y todas esas cosas, son las cosas que van a acabar con la dictadura. Lo único que es un proceso bastante lento, pero es el proceso que hay, por eso es que estoy a favor del embargo. Porque el embargo ha sido la única presión que ha tenido esa dictadura, para que tenga que ir poco a poco, transfiriendo lo que viene siendo el sistema socialista a un sistema capitalista. Sí, pero igual, ellos igual ahí están, no sé si poner, están apretados, pero ellos recogen dinero, millones y millones y millones y millones, las que las personas ahí no son capaces ni imaginarse. Sí, sí, pero los millones de millones, los millones de millones de esos que tú piensas que ellos recogen, no alcanzan para nada. O por lo menos la gran parte, vamos a poner que ellos se roban, vamos a pensar de que no se roban nada, vamos a poner que no se roban nada, que ellos verdaderamente lo invierten en Cuba. El problema es que mantener un país necesita 17 veces la cantidad de millones que ellos reciben, no lo que están recibiendo ahora. Porque con lo que están recibiendo ahora, ya tú puedes ver, tú que saliste de Cuba recientemente, ya tú pudiste ver el nivel de destrucción que hay en Cuba. Quiere decir que necesitan 17 veces más los que están recogiendo. Porque como ellos son los encargados de todo, ellos han querido ser los encargados de todo. Y para resolver todos los problemas que lleva Cuba, necesitan mucho, 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 tres o cuatro o cinco veces más los millones que están recibiendo. Y no tienen cómo recibirlo en estos preciosos momentos, porque ni tan siquiera los cubanos están viajando a Cuba. Sí, pero bueno, no viajando tú, no, a ver, no viajando. Ellos tienen millones de empresas, millones de todo. ¿Cuánto tú crees que recoge Texas nada más? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes que no es para mantener un país. Lo que recoge Texas no funciona ni para mantener Centro Habana. Ya, lo que recoge Texas no da para mantenerse en Trabana solamente. Imagina que cubriendo. Recargando un millón de móviles nada más a 15 dólares son 15 millones al mes. ¡Wow! Eso es nada más en mantenimiento de los cables, en mantenimiento del sistema, eso se va a la mitad, se va más de la mitad de ese dinero. Eso es una sola recarga a 15 dólares. La puse a 15 dólares. Porque no, no a 20, ni a 25. Ah, y un millón de móviles en Cuba son como 11 millones de personas. Hermano, hermano. Vamos a ponerle 5 millones. Hermano, mira. Hermano. 5 millones. ¿Tú no eres capaz de imaginarte la cantidad de dinero que recoge en esta gente? Hermano, hermano. Tienen papagal hasta para una promoción en el New York Times. Hermano, mira. Hermano, mira. Yo sé que tú no conoces, yo sé que tú no tienes idea, yo sé que tú saliste hace poco de Cuba. Tú no tienes ni la más mínima idea del dinero que se necesita en Cuba para mantener un país. Para ti, 5 millones, muchísimo dinero, igual que para mí. Para ti, para mí. Pero para un país mantener... Permiso, escúchame. Escucha, escucha esto. Escucha, escucha. Para mantener un país como Cuba se necesitan por lo menos, como mínimo, 50 millones por minuto. Por minuto que entren a ese país. Y tú me estás hablando de 5 millones en un día o 5 millones en un mes. Como está diseñado el sistema político en Cuba, donde ellos son el todo, necesita que te entren 50 millones por minutos. Por minuto, por lo menos, como mínimo. Solamente mantener las luces encendidas de toda Cuba, eso cuesta 400, 500, 700 millones diario. Diario, mi hermano. Tú no tienes idea de lo que es mantener un país. Tú piensas que 5 millones, mucho dinero, para ti y para mí sí. Pero para un país. Para darle pollo. Escúchame, no. Pollo solamente. Permiso, un momentico. No son 5 millones. Son 30 millones. Para darle... Vale, un millón diario. Es un millón diario. 30 millones mensuales. Yo te estoy diciendo que Cuba necesita 50 millones por minuto. Para que ese país, más o menos, sea un país estable. Un país estable. 50 millones de dólares por minuto. No por día. Papá, tú no sabes lo que tú estás hablando, mi hermano. A ver, Cuba lo que necesita... O sea, no, Cuba lo que necesita es que se acabe la dictadura, que se caiga ese gobierno y que se instale una democracia y que sea una cosa diferente. Eso es lo que necesita Cuba. Pero ya te digo, tú tienes mucho desconocimiento, necesitas más tiempo en Estados Unidos, necesitas aprender mucho más para darte cuenta de que hay cosas que puedes tener bien, pero hay muchísimas cosas que tienes mal. ¿Me entiendes? Y que con el tiempo vas a aprender y vas a decidir qué quieras hacer. Da lo mismo demócrata, republicano, independiente, comunista, lo que te dé la gana. Aquí vas a tener esa oportunidad. No hay problema con eso, sea lo que usted quiera hacer, sea lo que usted quiera hacer, pero ya te digo, si los republicanos hubieran estado hoy como tú querías, usted ahora estuviera en Cuba amándose tremenda perra claria, si la encuentran, ¿ok? Porque los republicanos... ¿Cómo le dejó la gasolina a Biden? No me hable, no me hable, mira, hermano, tú no tienes ni la más mínima. Yo no te puedo preguntar de nada, ni te hablo de nada. Mira, tú no me hable, no sé, si tú no estabas aquí, ¿qué sabes tú? Escúchame, yo no estaba aquí, pero estaba ahí. Ahora yo te pregunto, ahora yo te pregunto, yo te pregunto, yo te pregunto porque ya me das cuenta. No, claro que sí, si yo la apagué, ¿cómo que no? Ahora yo te pregunto, ¿por qué la gasolina estaba baja? ¿Por qué la gasolina estaba baja bajo la administración? Escúchame que Trump está con COVID. Fue en el tiempo de la COVID y fue cuando mejor estuvo el de Estados Unidos. Dime, dime, dime. Él estuvo de presidente con COVID y fue cuando mejor. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿Biden te ha dado un cheque a ti? Ay, ya, para irme a prometir trabajar 10... Biden, imagínate que Biden fue, ha sido el presidente que más cheque le ha dado a los norteamericanos. Biden ha sido el presidente que más cheque le dio a los norteamericanos. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, me dio casi 5.000 dólares. Me dio casi 5.000 dólares. Me daba 600 dólares semanal. Y me dio 1.200 y me dio 1.200 dos veces. ¿De qué tú estás hablando? ¿No sabes cuánto? ¿No sabes cuándo? No, fútan, no. Cheque, cheque. No, cheque. A mí nunca me dio fútan. A mí nunca me dio fútan. Cheque. Aquí el presidente, 700 dólares. ¿No sabes cuánto? ¿Cuánto 600 me dio Biden? Un solo cheque de 700 dólares. ¿No sabes cuánto cheque de 600 me dio Biden? Permiso. No, no, no. Permiso, 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 permiso. Si tú no estabas aquí, si tú no estabas aquí y tú no sabes lo que pasó. Biden, Obama, permiso. Trump fue el primero que dio un cheque. Un cheque de 700 dólares. Después vino Biden. Cuando toma a Biden en el poder. Y Biden nos dio por dos meses, por dos meses, por cuatro, por ocho semanas, un cheque de 600 dólares cada semana. Más uno, más dos de 1.200. Eso nos dio Biden. Cosa que, no quiere decir que estaba bien. Pero si estamos hablando de cheque, con el presidente que más cheque han recibido los norteamericanos sin haber trabajado, sin haber sentido un medio, fue bajo la administración Biden. Exacto. Ahí es donde queríamos caer. Y entonces tú crees que eso es bueno. Yo no sé si fue bueno, pero yo lo único que te puedo decir es que gracias a eso, gracias a ese cheque que les dieron a los norteamericanos, Estados Unidos fue el primer país de salir adelante en lo que fue después de la post-pandemia. No sé. No sé. A mí me da mucho tu conocimiento. ¿De qué decir salir adelante? Yo veo que el país está bueno. Yo veo que el país está bueno. Yo veo que el país está bueno. ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? ¿En qué estado tú vives? ¿En qué parte del país? Ah, ah. ¿Dónde yo vives? ¿En qué parte del país tú vives que está bueno? Yo vivo en la Florida, en Miami, en el condado de Miami-Dade, en la ciudad de La Pata. Yo vivo que está bueno. ¿El país está bueno? Claro que sí. ¿Dónde más inflación hay en todo Estados Unidos? ¿Dónde más inflación hay en todo Estados Unidos? ¿Dónde la venta de los mil hijos cuestan dos mil dólares y te están exigiendo un perro, un gato, que si no fume, que si fume en serio? ¿Quién es el gobernador del estado de La Florida? ¿Quién es el gobernador del estado de La Florida? No, ¿cómo? 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 ¿Cómo que me olvide? No, 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 el presidente. Permiso, 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 permiso. La renta, el problema de los impuestos, el problema del seguro, el problema que encarece la vida en el estado de la Florida, no tiene nada que ver con Biden. Eso es con el gobernador de la Florida, que es un delincuente, ladrón, sin vergüenza, que está haciendo pasarle trabajo a los norteamericanos. Porque si fuera culpa de Biden, fuera en el país entero, el país entero tuvieron 9% de inflación. Si solamente la inflación más alta de todo el país está en la Florida, y la más alta de todos, está en el condado de Miami-Dade, ¿por quién es? ¿Es por Biden? ¿O es por el gobernador de la Florida, que es el peor gobernador que hemos tenido en la historia de los Estados Unidos? Hermano, tú no sabes, tú no sabes. Según tú mismo, tú llegaste los otros días aquí. Es republicano gobernador. ¿De dónde? Claro que sí, claro que sí. Bueno, mira, vamos a remontarnos para New York. ¿O quieres ir para California? Tú vives, yo no vivo en Nueva York, no sé, yo no vivo en Nueva York. No sabes, tú no veo en Nueva York. A mí no me hables de Nueva York. No, no veo, para serte sincero, no la veo. No la veo. Tú ves lo que te conviene, tú ves entonces, tú ves nada más. No, yo claro, yo veo lo que me conviene, yo veo lo que me conviene porque yo vivo en la Florida. Yo veo lo que pasa en la Florida, yo veo lo que pasa en el condado de Miami, que es lo que me afecta a mí. A mí no me afecta el problema de Nueva York. A mí no me afecta para nada el problema de California. A mí no me afecta para nada el embargo de Cuba. A mí no me afecta para nada el problema de Burundi. A mí no me afecta el mal trabajo del gobernador de la Florida, que nos tiene pasando trabajo en el estado de la Florida. Eso sí es lo que me afecta a mí. A mí no me afecta para nada los problemas de Nueva York. Enfócate en lo que te afecta. ¿Tú vives en Nueva York? ¿Tú vives en Nueva York? Te hice una pregunta, ¿tú vives en Nueva York? Exactamente. Entonces, 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 si tú vives en Nueva York, ¿Tú vives en Nueva York? Resuelve, habla y cuadra los problemas de Nueva York. Yo vivo en el condado Miami-Dade, donde me afectan a mí los problemas del mal gobernador que tenemos en esta ciudad y en este estado. Eso es lo que me afecta a mí. A mí no me afecta... A mí me afecta... No me afecta para nada. Mañana hay una manifestación en la calle 4. Ya de paso, ya aprovechamos y nos manifestamos contra el gobernador. Si queréis, ¿tú vives en Nueva York? No, yo no... Mañana a las 2 de la tarde en el día, en la calle 4. Yo no participo, yo no... Yo dije que yo no participo jamás. No, no, ya no voy a manifestaciones. Ya yo he ido a las manifestaciones que probablemente tú jamás y nunca irás. Yo he ido a todas las que tú no puedes imaginar, a todas las que tú no puedes imaginar, pero ya no voy más. Me cansé de ir a manifestaciones. Yo vengo yendo a manifestaciones en este país desde el 2004. Cuando tú por lo menos tengas participación en más de 150 manifestaciones, me avisa. Yo me junto contigo. Yo he estado en más de 150 manifestaciones. Yo vi como 2 que tú hiciste en contra del bloqueo. No, uf, hice como 20. 20 hice. En la ciudad de Miami. En la ciudad de Miami. Y con Puente de Amor no... No, Puente de Amor se me juntó a mí. Puente de Amor se me juntó a mí. Yo fui el inventor de las manifestaciones en Miami-Dade en contra del embargo. Yo fui el inventor. El tipo que ha hecho la manifestación más grande en contra del embargo en la historia de la humanidad. Ese soy yo. Vivo orgulloso de eso. Aunque hoy en día... No estoy a favor de la humanidad. Y después que hiciste todo eso, te retiraste de las manifestaciones. Claro, rectificar es sabio, ¿no? ¿No hay un dicho que dice que rectificar es sabio? Ya, ya. No, coño, no. Ya rectifica, ya no te manifiestas más. No, ya, ya. Yo solo hago mi contenido y esas cosas. Y te creemos. Y te creemos. A mí me da tres pitos si tú me crees. Me da tres pitos si tú me crees. ¿Tú sabes lo que significa me da tres pitos si tú me crees? Que tú, que Danes, que los otros dos son comunistas. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión y te la respeto. Esa es tu opinión y te la respeto. Esa es tu opinión. Yo soy un verdadero creyente de la democracia. Fíjate, fíjate si yo soy un verdadero creyente de la democracia, que yo a ti no te he etiqueteado. Y puedo etiquetearte un sábado de cuántas veces, porque has dicho una cantidad de disparates en el tiempito que estamos conversando. Pero yo no hago eso. ¿Usted sabe por qué? Porque cada persona tiene derecho a pensar cómo le da la gana, a equivocarse cómo le da la gana y a hacer lo que le da la gana. No, pero a mí me puedes escuchar. No, yo no hago eso. Yo no puedo etiquetar. Todas las veces me creo. No, yo no. Yo no hago eso. Yo no hago eso. Eso nada más lo hacen los comunistas republicanos traidores. Son los únicos que hacen eso. Yo no lo hago. Tú piensa como tú quieras. Tú tienes el derecho de pensar y decir lo que tú estimes conveniente. Esa es tu opinión y yo te la respeto. Como dicen por ahí los traidores republicanos, dicen, Yo daría mi vida porque tú tengas el derecho. Disparate eso, que hacen los comunistas republicanos. Hablan disparate y eso. No hay ningún problema. Pero, mi hermano, oye, mira, déjame darte las gracias por participar aquí conmigo. Tengo varias personas más que le gusta participar. Dime, dale la última, dale. No sé, puedo unir todo el mundo ahí. No, no, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta eso. ¿Qué tú crees ahora de las MIPIME es ahora? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Pero si supuestamente sabes contra el embargo. Sí, pero el embargo es contra la dictadura, no contra las MIPIME. Ah, y las MIPIME no tienen nada que ver con la dictadura. Tú que viviste en un país reprimido, ¿sabes que eso? Para hacer cualquier cosa hay que contar con la dictadura, ¿en serio? Exactamente, exactamente. Y las MIPIME no son de la dictadura. Que haya gente que pertenezca a la dictadura, que haya gente que sea parte de la dictadura, claro, eso no lo vamos a poder evitar. No lo vamos a poder evitar, pero también hay personas independientes que se dedican a hacer eso. Más nada, ya, eso es mi opinión. Oye, mi hermanito, muchas gracias por participar. ¿Y qué beneficia eso al pueblo? No sé, yo cuando le mando dinero a mi mamá, mi mamá donde tiene que ir a comprar es a la MIPIME, porque el gobierno no tiene nada. Si tú piensas que eso no beneficia al pueblo. Al lado de mi casa hay una muchacha que está con la mamá. Sí, pero bueno, al lado de mi casa hay una muchacha que está con la mamá. La mamá está enferma y ella no tiene familia en el exterior. O sea, que le mande los 100 pesos que tú le mandes a tu mamá. Pero si tú también se lo... Mira, yo no la conozco. Yo a esa persona no la conozco. Tú sí la conoces, es vecina tuya. Yo creo que tú deberías ayudarla más porque yo ayudo a otras personas. Que yo sí conozco, ¿me entiendes? Ah, que se lo mande yo. ¿Tú no me estás diciendo que se lo mande yo? ¿Tú no me estás diciendo que se lo mande yo? No, no, yo no te digo. Oye, mi hermanito, mira, tengo más gente. Tengo más gente, tengo más gente que quieren entrar. Tengo más gente que quieren participar. Gracias por participar. Te tengo matado. Te tengo matado. Sí, segurísimo. Así mismo la amiga me tiene matado. Me tiene matado. Vuelta a mí, dale. Ya te colgué. Me tiene matado. Vamos a darle la oportunidad a otra persona. Aquí tenemos a esta persona. Vamos por orden de llegar. Vamos por orden de llegar. Buenas tardes. Oye, buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Buenas tardes, protestón. Oye, huyo cerquita de ti, protestón. Acero, no me di cuenta que vivimos cerca. ¿Tú vivimos cerca? Sí, acero, para mí me da mi idea de ahí. Yo huyo aquí en el tantán. Ah, ¿qué coño, papá? Yo vivo por el aeropuerto. Yo vivo por el aeropuerto. Ah, no, no, no. Pero eso sí me queda, eso me queda un poquitico más lejos. Pero bueno, eso está... Vivimos en la misma ciudad. Vivimos en la misma ciudad. Pero no tan cerca. No tan lejos, pero tampoco tan cerca. Oye, protestón, yo quiero decirte, compadre, una cosa de lo que estabas diciendo del gobernador de Santos. Échala. Primero, estabas hablando de la inflación en Florida. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Es el estado con mayor inflación que tienen los Estados Unidos. Creo que está por ahí. No, no, no. En Florida es el mayor. Sin duda. ¿Qué es la inflación, protestón? ¿Sabes qué es el fenómeno? Yo te puedo explicar qué es lo que yo siento por lo que es la inflación. Pero explicarla por qué se genera. Cómo se genera. Y todas esas cosas, yo no tengo esa capacidad. Yo no soy economista. Bueno, mira, yo te voy a instruir un poquitico sobre esto. La inflación es un fenómeno monetario. Es un exceso de moneda circulante en el país o, bueno, en el estado o donde sea. Y es respecto a que se imprimió más billetes del, o sea, un exceso de circulante de moneda como tal vez sin respaldo. O sea, esto es un problema que no tiene nada que ver con un estado específico. Es un problema que tiene que ver con el gobierno federal, que es en que imprimió en exceso la moneda. ¿Ok? Ahora, respecto a la economía. Vamos, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Porque ahí me gusta ir por punto. Si es como tú dices, que creo que tienes razón, permiso, 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 tienes razón. Pero ¿por qué no es igual en todos los estados? Porque si el gobierno federal fue el que imprimió esa cantidad de dinero. Para ahí voy. Permiso, permiso, déjame terminar yo y después tú sí. Si el gobierno federal imprimió, imprimió para todo el país. Entonces, ¿cómo puede ser que en California esté a un 3% la inflación y en la finidad a un 9%? Quiere decir que hay algunas variantes por el medio, hay algunas variantes por el medio que tú te estás conmigo. Mira, principalmente vivimos en el capitalismo y como tal se rige por la oferta y la demanda. Florida, protesto, yo no sé si tú sabes qué es el estado que más crece de los Estados Unidos. En los cuatro años, la Florida es el estado donde la gente más viene para acá. No sé si tú lo sabes, en el 2022 fue el número uno de los Estados Unidos donde las personas más vinieron para acá. ¿Ok? California es el estado de los Estados Unidos que más personas pierde, protesto, ¿ok? Entonces, aquí tenemos... Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Para el momento. No, pero usted está, pues sí, yo voy a estar aquí contigo hasta que tú quieras. La gente se fue de muchos estados para la Florida persiguiendo una falsa, una mentira y al presidente. Porque yo tengo familiares que vinieron y que hoy en día están arrepentidos de haber venido. Tú sabes, tengo familiares. Y la otra es que California, aunque sea el estado que más pierde, sería el estado... Si California fuera un país, fuera el país número ocho más rico del mundo. No, el cuarto, el cuarto. Oíte, ya es el cuarto, la cuarta economía del mundo. Ah, el cuarto. Entonces quiere decir que... Porque yo no sé en qué número estaría la Florida, donde más gente viene. No sé en qué número estaría si fuera un país independiente. Pero estoy seguro que no estaría entre los 100 primeros. Pero California, ese que la gente estaría entre los cuatro primeros. Entre los cuatro primeros. Países del mundo. ¿Ok? Sí, eso. Eso está claro. Pero yo creo que tú sepa protestón. Yo creo que tú sepa que en el 2002, después de dos gobiernos de ocho años cada uno, ya California era la quinta economía del mundo. Así que eso no tiene nada que ver. Eso es una cosa que se construye durante mucho tiempo. O sea, no es un mérito demócrata ni decir cuarta economía del mundo. Esa es una cosa que se construyó. En California, en California, la mayoría de los gobernadores son demócratas. En la historia, a través de la historia. Y apelando, apelando a un dato irrefutable. Que son los datos estadísticos. Florida es el estado que más crece. Los estados de nuestro mundo quieren venir para acá. No sé por lo que sea. Ahora, te voy por qué la inflación. Cuando tú tienes que vienen tanta gente en un periodo pequeño. Tienes principalmente los alquileres. Como el alquiler este donde yo estoy. Donde aplicaron más de 50 gente. Y yo tuve que se donar a manager para que me aplique. Cuando tú tienes una oferta pequeña. Y tienes mucha demanda. Ley del capitalismo. Estamos en un país capitalista. Los precios de los alquileres suben. Eso se normalizará. Pero es, como decir, un resultado directo de la prosperidad o el éxito de Florida, brother. Porque si tú tienes a gente que están mirando a tu estado. Es un éxito. Claramente han venido muchos en muy poco tiempo. Y esto ha resultado en una inflación. Claramente. O sea, Florida ha sido víctima de su propio éxito. Hablando del estado. Páralo ahí. Páralo ahí. Páralo ahí. Te voy a decir una cosa. Páralo ahí un momento. Páralo ahí. El estado con menos desempleo. El estado con menos desempleo de los Estados Unidos. ¿Viste? 2.5. Yo no tengo. Yo voy a pensar que tú me estás diciendo. Yo voy a creer en todo lo que tú me dices. Porque yo no tengo certeza de lo que tú me estás diciendo. Ni tengo los datos de lo que tú me estás diciendo. Pero yo te voy a decir algo. Pero como mismo es el estado que más gente está viniendo. Es el estado que más gente también se están yendo. Para nada. Me imagino. Para nada. Me imagino que tú debes tener algunos permisos. Protestón. Protestón. Esto es un balance. Esto es un balance. O sea, ellos. Me imagino. Este es el resultado de cuando ellos hacen una comparación de los que se van y los que vienen. Me imagino. O sea, está en un superávit. Me imagino que tú debes tener la información. Como mismo tienes la información de los que vienen. Tienes que tener la información de los que se van. Tienes que tener la información de los que se van. También tienes que tener la información de que el estado de la Florida fue el estado que más muerto tuvo por el COVID. Comparado con el nivel de personas que viven en el estado. ¿Me entiendes? Quiere decir que todo no es color de rosa. Aquí hay mucho. Esto tiene muchos matices. Tiene muchos matices. Tiene muchas mentiras. Tiene mucho de mentiras. Tiene muchos de mentiras. Fíjate si tiene muchos de mentiras que cuando la gente empezaron a escuchar la verdad. Hoy en día el gobernador Ron de Santi que se estaba postulando a la presidencia estaba en segundo lugar. Hoy en día está en el quinto lugar. Cuando verdaderamente se empezaron a descubrir los números. Permiso, permiso, permiso. Cuando verdaderamente se empezaron a descubrir los números de la cantidad de mentiras que se estaba diciendo del estado de la Florida. Donde hoy en día muchos de los que vinieron se han arrepentido porque se quieren ir. Porque ya no pueden vivir aquí porque los engañaron. Fue una mentira. Tú sabes. No era que donde vivían no era que estaba mal. Sino es que ellos pensaron de que iban a vivir mejor en el estado de la Florida. Por las mentiras que escucharon. Cuando llegaron aquí y se dieron cuenta de los impuestos, de los seguros, de la renta y todas esas cosas. Que no era como se la contaron. Muchos se han vuelto a ir y muchos están viviendo aquí ahora arrepentidos por lo que hicieron. Porque yo tengo familia que vinieron persiguiendo el sueño americano de Trump. Y hoy en día se están dando con el Trump loco porque vino el huracán, le llevó la mitad de la casa y el seguro no le paga. El seguro no le paga. ¿Me entiendes? Bueno, protestón. Está súper arrepentido de haber venido para acá y hoy en día se caga en la resigua de la madre del presidente Donald Trump. Y de Ron de Santi porque le dijeron mentira. Le dijeron mentira. Mira, protestón. Esta cifra que yo te doy claramente no es diciendo, o sea, no es poniendo todos los que se han ido y poniendo los que han vuelto. Es como el super hábil. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, los que han venido ellos sacan. Los que han venido sean super hábil. Y esto refleja que, no sé si sabes que Florida sumó dos votos electorales por la cantidad de gente que han venido. ¿Ok? Subió dos votos electorales. Y el super hábil. Sí, probablemente, probablemente, si tú vuelves a hacer ese mismo censo ahora mismo, hay que quitarle uno o probablemente le vuelves a quitar los dos. Esto fue en febrero, esto fue en febrero del 2023, o sea, seis o siete meses. El censo se hizo en el 2000. El censo se hizo en el 2020. Cada diez años se hace un censo en los Estados Unidos. Cada diez años. No, pero este dato es público. Y en ese censo... Tú puedes ir y buscarlo, bro, de todos los que están inscribiendo y todo eso se va a tomar constantemente. Me dejas corroborar el punto que tú estás poniendo. Cada diez años en los Estados Unidos, me hizo, mi hermano. Cada diez años en los Estados Unidos se hace un censo. Ese censo que se hizo en el 2020, en el 2021, mediados del 2021 o 2022, se llegó a la conclusión de que el Estado de la Florida se necesitaba dos votos electorales más por la cantidad de población. Quiere decir que lo que se contó en el 2020, se le vino a dar respuesta a mediados del 2022. No funciona el mismo día, funciona con tiempo. Las cosas se hacen con tiempo, ¿me entiendes? Por eso. Pero si tú ahora ese mismo censo lo vuelves a hacer hoy, probablemente, con la cantidad de gente que vino en un primer momento y con la cantidad de gente que se ha ido después. Porque yo conozco un montón de gente que se ha ido. Gente que tenía su casa aquí. Gente que ya aquí no quiere vivir porque no se puede vivir. Yo no me he ido de aquí por mi hija, por muchísimos factores. Pero ¿de qué hay que irse? ¿De este Estado hay que irse? Oye, protestón, bueno, yo creo que no los norteamericanos toman tu palabra a consideración, principalmente, hermano. Mira, yo que he trabajado de bartender y de mesero, yo he dado con muchos gringos, gringos, brother, de que viviendo en Illinois, en Chicago, en Nueva York, que vienen para acá, mi hermano. Florida, claramente, vamos a estar, Estados Unidos no está bien, mi hermano. Estados Unidos no está bien y Florida tampoco lo está. O sea, pero dentro de lo peor, no sé si tú sabes que Florida es el estado de los Estados Unidos que menos desempleo tiene. No tengo esa cifra, no tengo esa cifra, pero voy a dar por hecho lo que tú me dices yo. Es importante, es importante cuando tú le vayas a caer arriba a mi hermano, a De Santi, así. Tienes que ver los datos porque es lo que te dan la información sin ideología, protestón. Mira, pero no, no, eso es falso. Pero espérate, espérate, déjame terminar, déjame terminar. Estamos hablando de De Santi que cogió a este estado, lo ganó por, creo que fueron 10.000 votos, 20.000 votos, y ahora, mi hermano, y cambió a Florida completamente, a republicano, ganó por más de 20 puntos. O sea, ya Florida no es un estado péndulo como siempre, es un estado republicano. Y lo que tú estabas diciendo de que por qué bajó De Santi, imagínate tú, te estás enfrentando contra un señor que es presidente, que lo conoce a todos los Estados Unidos, es imposible que De Santi pueda hacer nada ahí. O sea, se achicó ante el Trump, que fue un expresidente. Pero no es, yo no lo creo, o sea, yo también creo que no era su momento. Pero no, yo no creo que sea un desastre, mi hermano. Tienes que ver otros estados como California, Gavin Newsom. Es el disparate de ese señor ahí en California. Tú tienes que leer el protestón y corroborar lo que está haciendo. Mira, yo no tengo que leer, a mí me importa un bledo, me importa un bledo lo que pasa en California. Yo no vivo en California, mi hermano. No me interesa lo que pasa en California. No, no, mira, mi contexto es mi entorno. Mi entorno, mi entorno es donde yo vivo. Y donde yo vivo, estamos mal. California, California, la inflación de California, con todo lo mal que ustedes dicen que está, es un 3%. La inflación de la Florida, con todo lo bien que tú dices, es un 9%. Entonces, ¿qué pasó? Tú tranquilo, mi hermano. Mira, tú sigues prefiriendo, que yo sé que tú lo prefieres, sigues prefiriendo Florida. Mira, California es donde las empresas no se van, ¿viste? Respóndeme eso, respóndeme eso. ¿Cómo California y Nueva York, que son esos estados malos, malos, malos que ustedes se pasan la vida hablando, tienen un 3% de inflación? ¿Y cómo nosotros, que es el estado donde hemos recibido toda esa gente buena, 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 el gobernador, bueno, 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 tenemos un 9%? Pero aparte de eso, en primer momento, pero espérate un momento. Pero en primer momento, California es, como tú mismo me dijiste, si fuera un país independiente, fuera la quinta economía del mundo. Nueva York, me imagino que estaría entre las 20 primeras también, si fuera un país independiente. La Florida no existiera, la Florida no existiera en esa lista, si fuera un país independiente. Y así todo, la Florida está mejor. Coño, no me jodas. No, no, de Florida, yo creo que la Florida sí estuviera entre los 20 primero. Mira, yo te lo expliqué principalmente, protestón, para que tú entiendas qué es el fenómeno de la inflación, mi hermano. Y te lo puse en contexto, güey. Y si tú ves los datos, lo entiendes. ¿Por qué está pasando esto en la Florida? Y es simplemente, es el estado que todo el mundo viene para acá, brother. Tú ves a Nueva York llorando por los inmigrantes. Tú sabes que Florida recibió el 37% de todos los inmigrantes que entraron en el 2022. Nueva York no llegó ni el 10%. Y tú lo ves llorando ahí por 20.000 inmigrantes. Tú no recuerdas que los 400.000 cubanos a donde llegaron, protestón. Tú viste a Nueva York llorando, el alcalde Adam, ahí, los inmigrantes tiraron las calles. Aquí tú viste a De Sante llorando, ¿no? No los viste tiraron las calles. Tú aquí no los viste tiraron las calles, protestón. ¿Ves? Entonces la cuestión, brother, ¿por qué Florida tuvo la inflación? Tienes que saber, tienes que entender el tema de la inflación, brother. Yo lo único que entiendo es... Porque si no, mira, es como ideología. Es como... Yo lo único que entiendo, yo lo que entiendo es que la Florida y el condado de Miami-Dade paga los seguros más altos de autos de toda la nación. No sé qué tiene que ver los inmigrantes con eso, porque los inmigrantes no tienen carro ni manejan. En la Florida se pagan los impuestos de la propiedad más altos de toda la nación. No sé qué tienen que ver con los inmigrantes, pero, te creo. La Florida tiene el nivel... Es el estado donde es el número uno en todas las estafas habidas y por haber. Estafa a toallas en supermercados, el número uno, la Florida. Estafa a hormigas en gosmiguero. Estafa a hormigas en gosmiguero. El estado de la Florida es el número uno. O sea, quiere decir que tú me estás poniendo un punto, que puede ser que tengas razón, pero y todos los demás puntos que somos una porquería. ¿Qué tú me estás hablando a mí, papá? ¿Qué tú me estás hablando a mí? Pero yo te estoy hablando del tema importante. Si tú ves que, mira, tú vas por los indicativos de economía... Tú hablas de los indicativos que aquí te conviene. ¿Qué resultado, hermano? Aquí se están viendo todos los días cientos de personas. Cuando tú vas a ver, cuando tú vas a ver indicativos económicos, principalmente de un país, de un estado, Protestón, ¿qué es lo que tú vas a ver? El desempleo. Ah, el superávit. Oye, Protestón, tú sabes que tuvimos un superávit récord en Florida. Sí, 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 claro, claro. De 15.6 millones, billones de brujos. Y mira, tú sabes que California perdió... Permiso, 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 permiso. Vamos a dejar hablar. Permiso. De esos 15, 75 los dio el gobierno federal bajo la pandemia. Entonces no es un superávit creado por el gobierno. Es un superávit creado. Gracias, permiso, 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 permiso. Ese superávit que hay en las arcas del gobierno estatal es gracias a Biden por todo el dinero que dio a los estados. Que dio a los estados. Quiere decir que ese superávit no fue creado por Rondesanti, por la labor de Rondesanti. No, no. El gobernador más nefasto, más nefasto que ha habido en la historia de la Florida ha sido Rondesanti. Eso lo sabe a todos. Bueno, el gobernador más nefasto, más nefasto, que convirtió completamente una ciudad péndulo, un estado péndulo, completamente republicano. O sea, este cambio... Claro, estamos... No, no, esto ha pasado un millón de veces. Esto ha pasado un millón de veces en los estados. Ahora, tú me estás diciendo que es un desastre. La ayuda federal que se le dio a todos los... No, no, esto ha pasado un desastre. Que gracias, gracias. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el resultado económico que es lo que gastó el gobierno estatal, el gobierno estatal, lo que gastó y lo que ingresó. Pero no, es que no me dejas hablar. Pero de dónde dejarme responder. En primer lugar, tienes que entender que tú estás en mi casa. Tú hablas cuando yo te permita hablar. Si no te gustan mis términos, entonces imagínate. Yo te digo, vámonos por puntos. A mí no me gusta 17 puntos, porque después hay puntos anteriores que se me olvidan. No, no. Punto por punto. Hablaste de un tema, vamos a abordar ese tema. Partamos ese, vamos para el otro. Vamos a hablar del otro tema. El problema es ese, que ustedes quieren abordar 17 temas, sentirse ganadores, porque yo nada más te puedo hablar de uno, porque tú me pusiste 17, yo no te puedo hablar de eso. Dijiste una mentira. El superávit no tiene que ver con ayudas federales. Es el gasto y los ingresos del Estado. O sea, lo que se da sin dólares de presupuesto al Estado, lo que ellos gastaron y lo que ingresaron. Y por día tú un superávit récord, profesor. El superávit. O sea, ellos no gastaron tu dinero. Permiso, mi hermano. Permiso, permiso. Permiso. Claro que lo ahorraron. Claro que lo ahorraron, quitándole seguro a los niños, quitándole seguro, quitándole beneficio a las personas de bajos ingresos, quitándole beneficio a todas las personas que lo necesitaban. Claro que lo ahorraron. Claro que lo ahorraron, porque esa es la filosofía. Esa es la filosofía de los republicanos. Darles dinero a los ricos. No, 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 no. Mira, fíjate cómo es. Fíjate cómo es. Mi hermano, o puedo hablar yo, o cuando me toque a mí, tú te pones a hablar arriba de mí. ¿Entiendes? Yo cuando tú te pones a hablar, yo me quedo callado ahí, te dejo ahí. Te pido permiso nomás. Mira, ¿cuántos delincuentes políticos republicanos hemos metido presos en los últimos tiempos? Ya vamos por ocho. Tenemos investigados a todos los republicanos. Al alcalde del condado Miami-Dade, a los comisionados del condado, a un tongón de gente por delincuentes. Tenemos una tonga de gente que han sido expulsadas. Y todos los republicanos por delincuentes en el estado de la Florida. ¿Qué capitalista? ¿Qué sabes tú? Ser un ladrón es capitalismo. Ese es el capitalismo que tú defiendes. Los políticos nos roben nuestro dinero. Ese es el capitalismo que tú defiendes. Ese es el capitalismo que todos criticamos. Ese es el capitalismo que se critica en el mundo entero. El capitalismo donde los políticos se benefician del sudor del trabajo tuyo y mío. La única diferencia entre tú y yo es que tú lo apruebas. Por tal de no ser qué tipo de capitalista y yo no lo apruebo. La corrupción no la aprueba nadie. La corrupción no se aprueba en ningún lado. No lo aprueba nadie. Fíjate si la corrupción sí la aprobamos. Fíjate si la corrupción sí la apruebas. Sí la apruebas. Que el gobernador de la Florida mandó a hacer una ley donde no se le chequee el gasto del dinero de él en la presidencia. Eso es corrupción, mi hermano. Una cosa que siempre se hacía. Eso es lo que ustedes defienden. Eso es lo que ustedes defienden. De que el gobernador de la Florida le diga a sus esclavos republicanos, a sus comunistas republicanos traidores, que hagan una ley para que no lo investiguen a él en los gastos que tenga bajo su presidencia. Eso es lo que hacen los republicanos. Eso es lo que roban los republicanos. Eso es lo que hacen los delincuentes republicanos. Y eso es lo que ustedes están defendiendo. Yo no defiendo eso. Yo no sé porque la corrupción no tiene nada que ver con un partido político. No, pero... Mira a vos Menéndez ahora hace poco. Y qué bueno, qué bueno. Que lo metan preso si lo encuentran culpable. Miren, miren... Que lo encuentran culpable y lo metan preso. No, Biden no, Biden no, Biden no. No, 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 Biden no. Él es bueno, él es bueno, protestón. Él es un buen niño, el viejito. No, no es que sea bueno. No es que sea bueno. Tú tienes pruebas. ¿Hay alguna prueba sobre eso? ¿Hay alguna acusación sobre eso este día de hoy? Mira, mira, el espismen. Pero te voy a decir más. ¿El espismen? ¿Tú sabes quién es Jim Archer? No, no sé quién es. ¿Tú no sabes que le están haciendo un espismen a Biden? En primer lugar, te das cuenta que tú... Pero, protestón, tú estás viviendo el cubo todavía, protestón. Permiso, 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 permiso. Fíjate si usted no tiene ningún tipo de conocimiento. Que lo único que se está haciendo ahora es empezar las investigaciones. Para ver si se le hace un empisme. Para ver si se le hace un empisme. Empezar las investigaciones. Se acaba de crear el comité para hacer las investigaciones. Para ver, después de esas investigaciones, si se hace un empisme. Eso es lo que se está haciendo ahora mismo. No un empisme. Empezar. Empezar. Empezar fue lo que se le hizo en dos ocasiones a Trump. Eso fue un empisme. A Biden, hasta el sol de hoy, no se le ha hecho ningún empisme. Cuando se le hagan. Espegment vos. Mira. En primera, a él le están haciendo un empisme para... O sea, para que le den acceso a la cuenta de la Biden. No le están haciendo ningún empisme. No le están haciendo ningún empisme. Me vas a dejar hablar. Me vas a dejar hablar. Pero no, pero está diciendo mentiras. Sácate ese autoritarismo. Sácate ese autoritarismo de cubano de arriba. Sácatelo y no censuren. Mira, para que tú veas que yo soy súper autoritario y súper censurado. ¿Cómo tú me vas? Tú hiciste lo que ha hecho Fidel con Estados Unidos ahora mismo. Tú no puedes provocar al cocinero. Porque yo soy el cocinero. Yo soy el que tengo el sartén por el mango. Estados Unidos tiene el sartén por el mango. Entonces no puede Cuba, la dictadura cubana, decir lo que le dé la gana. Porque al gobierno de Estados Unidos no le da la gana. Y tú no puedes decir de mí lo que te da la gana en mi casa. ¿Por qué pasa esto? Te saco. Una cosa es la conversación normal, con diferencia, con opiniones diferentes. Pero una cosa es ya querer provocarme. Una cosa es ya querer insultarme. Ahí ya, coño. Ya ahí ya. El poder que Dios me dio. Para la gana. Te desaparezco. ¿Entiendes? Pero coño. No. No va a ser así, no. Tú no me puedes. Tú no me puedes. Tú no puedes intentar. Querer mangonearme. Dentro de mi casa. Eso no lo puedes hacer. ¿Me entiendes? Pero. Nada, mi hermano. Si tú quieres ser republicano, ser republicano. Me da igual. Yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Yo sí nunca seré traidor comunista republicano. Porque eso es la opinión que yo tengo de los trompistas. Que son comunistas, traidores. Esa es mi opinión. Tu casa cuando te dejan callado. Tron 20, 24. De Santi es el peor gobernador. Tron 20, 24. Donald Tron 20, 24. Te vieron besándote... Ay, ¿qué dice aquí? Con otra ola. Ah, te vieron besándote con otra ola. Nada, no joda. A mí no me gustan los mariquitas machos. A mí no me gustan los mariquitas mujeres. Tron, el cubano. Mi hijo, tú ni puedes votar. Y si ni siquiera hablas inglés, recógete, recién llegado. Tú eres un chivatiente. Tron 20, 24. Va a ir en 20, 24. Tron 20, 24. Tron 20, 24 años. El protestón se va a cagar cuando Tron salga. Es que, pero yo te lo digo. Yo no sé cómo ustedes... Probablemente... Mira, esto es una realidad. Probablemente Tron no llegue ni vivo. Si ustedes... Ustedes de verdad no están siguiendo a Tron. Ustedes no siguen a Tron. Ustedes no siguen a Tron. Ustedes no escuchan las palabras de Tron. Ustedes no están escuchando lo que Tron... Está escribiendo las 24 horas de día. Tron está mal. Tron está fuera de control. Tron está diciendo disparate. Tron está en un momento... Muy difícil de su vida. Donde tiene graves problemas. Su familia no está con él. Su esposa no está con él. Tiene 91 cargos federales y estatales. Donde hay un tongón de gente... Más de la mitad del pueblo norteamericano no lo quiere. O sea, Tron está metido en un grave problema, caballero. Ustedes quieren seguir diciéndose el disparate ese de Tron. Uy, que... Díganlo. Pero reales... Yo ahorita mismo se lo dije. Mira. Tron cuando ganó las elecciones... Ganó con el apoyo de Rusia. Ganó con el apoyo de muchísima gente. Pero... Y así todo. No ganó el voto electoral. En el término medio de Tron. Donde supuestamente todo estaba bueno. Tron perdió... Tron tenía... Cuando Tron llegó a la presidencia... Tron llega ganando el Congreso y el Senado y la presidencia. Los tres... Lo tenía a su favor. En el término medio de Tron. Tron perdió... El Senado... No. Tron perdió el Congreso... Por un tongón de puntos... Y empató el Senado. El Senado se empató... Y perdió el Congreso. Después vinieron las elecciones. Y Tron pierde las elecciones. Y Biden recupera el Congreso... E empata el Senado nuevamente. Después viene... El término medio de Biden. En el peor momento de la crisis económica... De este país. Biden gana... El Senado. Fíjense esto. Biden gana el Senado. Y pierde el Congreso... Pero por cinco puntos. Cuando Tron lo perdió... Por más de setenta puntos. ¿Qué te quiere decir eso? Que esto es ascendente. Mira, esto va hacia arriba. Esto va hacia arriba. Tron no tiene cómo ganar. No tiene cómo ganar. No sé cómo ustedes no se dan cuenta de eso. O sea, ustedes pueden seguir soñando... Y todas esas cosas... Y seguir escribiendo Tron 2024. Tron no tiene los votos. Por muy mal... Por muy mal que ustedes pueden creer... Que está la economía... En estos precisos momentos. Por muy mal que ustedes la puedan creer que está. El pueblo norteamericano... Es más inteligente. Y dice... Preferimos... Las políticas demócratas... Que no el fascismo. No queremos el fascismo... Que nos quieren imponer los republicanos. La gente no quiere eso. Los republicanos... Están perdiendo en todos los estados. Los trompistas perdieron en todas partes. El pueblo norteamericano... Es más inteligente que ustedes. La mayoría anglosajona. La mayoría afroamericana. La mayoría latina. Entiende... De que el partido republicano... De hoy en día... Se ha convertido en una fuerza fascista. O estás conmigo... O eres mi enemigo. Así se ha convertido el partido republicano. Los demócratas... No son así. Y la gente no quiere vivir en ese fascismo. La gente quiere vivir en tranquilidad. La gente quiere poder salir a pasear. La gente quiere salir a divertirse. La gente quiere salir a... Sin que estar fajándose. Sin que estar peleando. Sin estar en bronca. La gente quiere levantarse. Ir a trabajar y regresar a su casa. La gente no quiere vivir en ese fascismo que quieren implantar los republicanos. En ese terror que quieren implantar los republicanos. La gente no quiere vivir en eso. Vamos a seguir leyendo comentarios. ¿Qué bretero y calumniador eres, protestón? ¿Qué pasó ahora con Fox News? Fox News se fue. El dueño de Fox News se fue el viejo. Dice Raúl a sí mismo. Dice Raúl 100%. Dice... No sé, tú no engañas a nadie, protestón. Donald Trump nunca cobró el dinero de la presidencia. No cobró el dinero de la presidencia. Pero se lucró de la presidencia todo lo que tú no puedes imaginar. Tú sabes. Tú tienes la libertad de unirte o no. Mis intenciones es unirlo. Si tú no te quieres unir, yo no puedo hacer nada por eso. Yo entiendo que a ti lo que te gustaría era que hubiera una dictadura y que por ley te unieran a partidos republicanos. No es demócrata. Si lo hiciera el partido demócrata, fuera una dictadura y esa pila de cosas. Pero si lo hace el partido republicano, sí está bien porque es por lo mejor papá. Es lo mejor papá. ¿Me entiendes? Es la hipocresía que a veces... Y yo no entiendo. Ese Arnaldo está metido contigo. La gente quiere vivir en paz como en Nueva York. Yo solamente te puedo decir que en Nueva York viven... Tienen su hogar las personas más millonarias de este planeta. No en la Florida. En la Florida puede ser que tengan su casa de vacaciones. Su casa de verano. Pero su hogar principal, todos tienen sus mansiones en Nueva York. Y no solamente en Manhattan. Si no hay varios lugares exclusivos para el campo y eso de Nueva York. Que viven multi, 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 multimillonarios. Más que en todo... Las personas más millonarias de este mundo tienen casas en California y en Nueva York. Después tienen en otros lugares. Pero si no tienen en California y en Nueva York, lo demás joven. Tú no engañas a nadie, protestón. Él es un hombre que puede lucrarse. Es un hombre inteligente. Hola, fantasma figurado. Donald Trump 2024. Protestón, eres un mentiroso y comunismo. Calumniador. Biden está... Está gaga. Biden está gaga. En serio, comunista. ¿Cómo me voy a unir a un presidente que está hundiendo el país? No sé. Esa es tu opinión y se te respeta. Los demócratas son ángeles caídos del cielo. La madre para Trump. La madre de Trump está muy muerta. Es la madre tranquila. Abajo los comunistas. Donald Trump 2024. Tú no engañas a nadie, comunistón. Pobre viejito Biden. Lo bueno que Trump gane seguro ahora. República Antigua, entreganse que eso. Este es comunista enchufado espía. Me gusta eso de enchufado. Abajo los comunistas. Donald Trump 2024. Y en California. ¿Cómo hablas tontería? Eso no sirve... Ahora mismo lo sabes. ¿A quién tú quieres engañar, protestón? Yo no quiero engañar a nadie. Eso soy yo. Esto no sirve ahora mismo. Después de Biden. Y lo sabes. ¿Cómo es el alcalde de Nueva York con la inmigración? Le ha pedido hasta consejo a Ukele. No sube más nadie. Ya la gente se... La gente cuando ven que yo le doy dos o tres patadas. A los que vienen a subir para que arriba y les caiga la boca. Porque eran boberías eso. La gente después no lo dice subir más. Yo tengo que ser más suave. Yo tengo que llevar más suave a las personas que suben. Porque como yo soy tan duro. Los llevo tan recios. Tú sabes. La gente después dice. No, me voy a subir. Pero el profesor me va a coger y me va a patear. Tú te vendías en Mar Azul. Y yo me vendía en Mar Azul. Ojalá. Nunca ha sido muy... Nunca ha sido mi fuerte. Boyer. Boyer. No sé qué pasó con el Boyer. El mejor estado. Boyer. Nada. Yo no... No sé. A mí me... A mí me sorprende... Mira. El muchacho primero que subió. Según él lleva tres meses aquí. Es republicano. Y deberían estar en la frontera cerrada. No sé. Yo no... Es republicano. No sé. Aquí queda cual sea lo que quiera ser. Pero... Yo soy lo único que le voy a decir. Es que los republicanos no van a ganar. Los republicanos no van a ganar. Biden 20-24. Entonces... Bugarroneaba en... Bugarroneaba de free. Claro. Hay más bugarrones free. Que bugarrones pagados. Hay más bugarrones free. Que bugarrones pagados. De eso ponle el cuño. Te lo digo yo que estoy aquí. Que conozco de eso. Tú no estabas... Hablar protestón. Tú no dejas de hablar protestón. No. Él habla lo que le dicen los parientes. Gente. Ah. Me hablas del muchachito que acaba de llegar. Sí. Seguro. Y los amigos y eso. No. Y lo que ven las redes sociales. Que piensan que porque lo que ven las redes sociales cubanas es lo real. No. Hablas del corrupto demócrata que está... Lingotes de oro tenía. Ja, ja, ja. Que malo. Que lo vaya a preso. Si lo encuentran culpable de lo que hizo, que vaya a preso. Yo sí no defiendo a nadie. Tú no dejas de hablar, no. Protestón el... El cuentista. Eso me gusta. Loco, tú. Campo, Fría, no sé qué. Protestón cuentista. Bueno, pero es lo mismo y lo mismo. Coño. Digan algo que valga la pena que me motive ahí a un diálogo. Pero si no, imagínate tú. Tengo mil likes, mil likes. Protestón, ¿verdad? Cien por ciento. Seguimos entonces hablando... Le digo, para mí no hay nada más parecido que un comunista que un republicano. Los republicanos fueron los que inventaron el comunismo. Fueron los que inventaron el comunismo. O sea, a gente son comunistas. Les gusta... Tú sabes, son gente que odian. Gente que detestan a su propio país. Por eso los republicanos no van a ningún lugar porque... No puede ser. No puede ser. Lo único que sabe decir es comunista. Lo único que saben decir es comunista. Ah, sí, eso es... Imagínate. Todos los demás es muy complicado para él. No tienen argumentos. ¿No viste el muchacho primero que me dijo que... Que la gasolina... No saben ni por qué está bajada la gasolina. No tienen ni la más mínima idea de lo que están hablando. Pero nada, se dicen boberías y tonterías. Demócratas y comunistas es lo mismo. Bueno, yo lo digo. No lo creo. Yo lo que veo es que los que actúan como comunistas... Los que actúan como comunistas son los republicanos. Es lo que yo veo. Tú sabes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que...? Yo hice un video hace unos días sobre eso. ¿Quiénes son los que quieren que Biden no apoye más a Ucrania? Los republicanos. Cuando tú te pones a ver, todos los republicanos están en contra del apoyo que tiene el Partido Demócrata con Ucrania. ¿Quiénes más? Cuba. Fíjate, fíjate. ¿Con quiénes están unidos ellos en el pensamiento? Con Cuba. Con Venezuela. Con Nicaragua. Con China. Con Irán. Con todos esos países que son comunistas. Los republicanos están unidos. Tienen la misma línea de pensamiento. Que Díaz Canel. Que Hugo Chávez. Que es de Nicaragua. Que es de China. Ustedes son los mismos. Ustedes son comunistas. Ustedes los republicanos son comunistas. ¿Quiénes son los que quieren que cierren el gobierno? Los republicanos. ¿Y quién más? Nicolás Maduro. Díaz Canel. El de Nicaragua. El de China. El de Vladimir Putin. Ustedes son comunistas. No hay nada más parecido. Que un republicano a un comunista. O un comunista a un republicano. Piensan igual. Desean lo mismo. Denigran las instituciones de los Estados Unidos. Dicen que el FBI, que la CIA, que la policía son corruptas. Todos. ¿Quiénes más dicen eso? Los comunistas. Nicolás Maduro. Díaz Canel. El de Nicaragua. El de China. Ustedes no se dan cuenta que ustedes coinciden demasiado. Coinciden demasiado con los comunistas. No. Y lo peor de todo. Que después te dicen que este país es una porquería. Que este país no sirve. De que este país no sé qué. No sé qué. Dicen que este es el mejor país del mundo. Yo no lo entiendo. De verdad se lo juro que yo a ustedes no lo entiendo. Ustedes los comunistas republicanos traidores. Que detestan este país. Tú sabes. Yo no los entiendo. No los entiendo. Porque como tú me puedes decir a mí que este es el mejor país del mundo. Cuando a la misma vez me está diciendo de la corrupción. De los delincuentes. Del FBI. De no sé qué. Que dan golpe de Estado. Ustedes están locos. Ustedes están locos. Ustedes no los entienden. Ustedes no los entienden. Me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo poderlo entender. Porque ustedes no se... Son gente muy rara. Gente muy rara. Gente muy rara. Yo por eso tú sabes. Demócrata. Apoyo al partido demócrata. Porque los veo más consecuentes con su línea de pensamiento. Dice... 4822 no sé qué cosa. Dice el comunista eres tú. Creo que soy comunista. Yo nunca he tenido nada que ver con el comunismo. Yo soy contrarrevolucionario del chamaquito. Contrarrevolucionario del chamaquito. Libet te manda saludos. Ah, ¿mandará saludos a mi parte? ¿Quién dice que un... No puede generar grandes ideas? ¿Quién dice que un intestino no puede generar grandes ideas? Eso sí, es verdad. Yo soy americano. Ahí tienes al cubanoamericano senador Bosch Menéndez. Le acaban de echar el guanto. Que bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Es lamentable. Porque... Eh... Bosch Menéndez era la muralla. Esa muralla que teníamos nosotros los cubanos en el Senado en contra de los políticos norteamericanos que quieren hacer la apertura a la dictadura cubana. ¿Sabes? 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 Mira, deberíamos alegrarnos y a la misma vez tan triste. Porque si había un senador que era el que mantenía las políticas de cero negociación con Cuba, era Bosch Menéndez. Y que ahora vos, Menéndez, no estés... Eso está en detrimento de nosotros los cubanos. O sea, eso no es bueno para nosotros los cubanos. Es bueno para Estados Unidos. Es bueno que un corrupto... Si se logra demostrar que era un corrupto, saquemos un corrupto de la política norteamericana. Pero en lo que viene siendo la política hacia Cuba, deberíamos estar llorando todos. Todos los cubanos que verdaderamente queremos la libertad de Cuba, deberíamos estar muy tristes de que una de las espadas más fuertes que teníamos en contra de la dictadura se nos haya caído. O sea, los únicos que están regocijándose de felicidad con lo que le ha pasado a Bosch Menéndez hoy en día, una vez más, coinciden los republicanos y los comunistas. Una vez más, coinciden los republicanos y los comunistas de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Por eso, para mí, ustedes son comunistas. Porque coinciden en festejar lo mismo. Coinciden en que los dos tienen los mismos pensamientos. Vamos a seguir leyendo. Saca la cuenta cuántas personas están apoyando a Trump. No es como un 30% son los que apoyan a Trump. Un 30% apoyan a Trump. Y cuando vas a apoyar, y cuando vas a Biden, igual, más o menos anda por ahí. Pero cuando vas a los partidos, el Partido Demócrata tiene un apoyo de un 80% y el Partido Republicano tiene un apoyo de un 25%. Quiere decir que la gente va a votar demócrata. La gente puede ser que no le guste Biden. Puede ser. Y estoy seguro que a la gente no le gusta Biden. Pero tú piensa que los que están a favor del Partido Republicano, que es un 85%, ¿van a votar por Trump? No, van a votar por él. Van a votar por el Partido Demócrata. Ponga quien ponga, esté quien esté. Porque eso es lo peor que ha pasado en los Estados Unidos. Que ya no se vota por ser humano, ya no se vota por ideología, se vota por actitud, no. Se vota por partido. Y el Partido Demócrata tiene un 85% de aprobación a nivel nacional. Entonces, da igual quien pongan. Pueden poner a la perrita laica. A la perrita laica a pelear con Trump. Y va a ganar la perrita laica. Porque el pueblo norteamericano, mayoritariamente, hoy en día no aprueba las políticas del Partido Republicano. Que tu núcleo de amigos, que el grupo tuyo de Facebook, lo que tú miras, todo lo que te aparece es sobre Trump y a favor de Trump, no quiere decir que eso sea lo mismo que me aparece a mí, ni que sea lo mismo que le aparece a la gran mayoría del pueblo norteamericano. Lo que te aparece a ti, te aparece a ti específicamente. Y como los algoritmos ya detectaron que tú eres una persona que te gusta el Partido Republicano y que te gusta Trump, todo lo que te va a poner, todo lo que te va a mandar en un 90% es a favor de tu línea de pensamiento. Es a favor de lo que a ti te gusta. Porque ellos lo que quieren es que tú te mantengas a lo más tiempo del mundo conectado en las redes sociales. Ellos lo que quieren es que tú te mantengas. ¿Y cómo lo van a lograr? Es poniéndote la información que ellos entienden que tú quieres escuchar o que tú quieres ver. Por eso tú ves en tus redes sociales que solamente tú ves cosas de Trump, 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 porque eso es lo que a ti te gusta y es lo que ellos te van a mandar. ¿Por qué a mí me ponen más variado o más a lo demócrata? Porque ellos saben que eso es lo que a mí me gusta y es más o menos lo que yo veo. Y los algoritmos ya lo detectaron hace muchísimo tiempo. Y a mí me salen muchas menos cosas de Trump que a ti. Porque así funcionan los algoritmos. Ya esto no es la televisión, donde todo el mundo ve el mismo comercial. No. Y hoy en día tú tienes, la publicidad es dirigida. Dirigida, uno por uno. Lo que ves tú no es lo mismo que veo yo. Y así funciona esto, tienes que entenderlo. Yo sé que tú no sabes. Yo sé que yo te acabo de dar una clase de cómo funcionan estas cosas. Pero así funcionan estas cosas en día. Lo que ves tú no es lo mismo que veo yo. ¿Me entiendes? Pero ya les digo, ustedes son comunistas. Ustedes podrán decir que comunistas son yo prometido. Los comunistas son ustedes. Los que actúan como comunistas, los que quieren ver el comunismo de Estados Unidos son ustedes, ¿no? Y esta gente piensa que reciben más información derechista porque son una mayoría. Están equivocados. Exactamente. Ellos no tienen ni idea. No tienen ni idea de cómo funcionan todas estas cosas del algoritmo, del internet y de esa fila de cosas. No quieren enseñar más berraco. No quieras enseñar más berraco. ¿Te molesta aprender? O sea, aprender no es malo. Aprender es bueno. Así es. Ellos no saben. No conocen. Ellos no saben. No tienen ni idea. Pero más, para eso estoy yo aquí, el maestro. Para enseñarles. Para que vengan a aprender. Vengan a aprender aquí. No sabes leer. Ay, Pipo, pero eso es viejo. Gracias al comunismo. Gracias al comunismo. Que no me enseñó muy bien. El fracaso del comunismo. Yo soy un ejemplo del fracaso del comunismo. No sé leer bien. Qué pesado el Armando es. El Tron 20 y 24. Me invita, me invita, ¿no? La gente no quiere subir. A mí no me gusta invitar a nadie. El video no sé qué cosa. Dice, Biden 20 y 24. Tron 20 y 24. ¿Envite a alguien ahí? Oh, invité a alguien ahí. No sé quién me invité. Sin querer. Hermano. Dímelo, mi hermano. Qué bola, ¿cómo estás? Aquí todo bien. ¿Cómo está la cosa? Cuéntame. Estoy contigo. ¿Estás conmigo, coño? Gracias. Gracias, gracias. Si es republicano, si es democrático, si hacen algo mal, que lo hay en el resto. Así a mí. Se están haciendo ricos. Eso porque no salen del Congreso por tantos años. Soy americano, pero yo sé cómo es que trabaja. No soy nacido en Cuba y llegué aquí y estoy aprendiendo la ley. Nací aquí y conozco la ley. Y estoy a favor de eso. No me importa si es democrático, no me importa si es republicano. Si haces algo contra la ley, vas preso. Exactamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso 100%. Yo no protejo a nadie. Aunque lo acabo de explicar. Para mí es triste lo que ha pasado con el senador demócrata Boz Menéndez, porque él era un crap. Era un crap en defensa de lo que venía siendo el apoyo en contra de la dictadura, ¿me entiendes? Pero nada, se embarcó, se jodió. Se volvió un corrupto y entonces que lo pague. Que lo pague, más nada que eso. Dile a Arnold, allá abajo, que yo no tomo. Nada, yo no. No te enfrasques en los comentarios. Da tu opinión. Di lo que tú piensas y punto. Porque si te enfrascas en los comentarios, te enfrascas en los comentarios de la gente, estamos jodidos. ¿Me entiendes? Ja, eso me vale. Lo que me dicen. Yo me conozco yo mismo. Así mismo es, mi hermano. Oye, mi hermano, dale, vamos a darle la oportunidad a otro, que tengo más otro guía que quiere entrar. Gracias por subirme. No, gracias a ti, mi hermano, gracias a ti. Gracias a ti, no, gracias a ti. Ah, mira, yo no sabía que eso era que la gente quería que yo lo invitara. Yo lo toqué ahí y se invitó solo. Es verdad que todos los días yo aprendo en esto. Y mira que hay un tiemposito en esto. Ese está, no sé qué, solo lo jodado tiene, no sé qué. No, caballero, ¿por qué tienen que ir a lo personal? Vayan a lo ideológico, oye, vayan a los temas, no a lo personal. Si es un borracho o no, no lo está haciendo con el dinero de nadie. Lo está haciendo con su propio dinero. ¿Sabes? No sé cuál es el problema que tiene la gente con... Déjame ver, dice, invitarlo. Lo estoy haciendo, pero no me sale como resulta con el socio. Vamos aquí, tenemos otro aquí, tenemos otro aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si sube, que quería entrar. Ya lo invité, veremos a ver si puede entrar. ¡Ay, contra! Ojalá pueda entrar, estoy entrando, pero hay dos más. A mí no me gusta eso de mucha gente, porque empieza a gritar, empieza la gritaría. Yo no tengo paciencia para la gritaría. Ah, se fue, se fue, se quedó uno solo, pero parece que invitar. Invitar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí, invité a otro día, a ver. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, tengo otro más aquí. Aquí tengo el hermano de México, aquí tengo el amigo de México. Dime, Azteca, ¿cómo está la cosa? Protestón, caballero, ¿cómo está mi hermano? Todo muy bien, mi hermano, todo muy bien, ¿cómo tú estás? Arriba Cuba, hermano, arriba Cuba, preciosa. Sí, claro que sí. Mi isla es hermosa, lástima, el más gobierno que tiene. Oye, Protestón, a ver, explícame tú la ideología, la idiosincrasia de ustedes, de algunos, no de todos, que todavía tienen arenas en las pelotas y llegan opinando en dos, tres meses del gobierno y de la economía de este país y cómo se mueve y cómo se teque. No, a mí me da mucha gracia, me da mucha gracia esa... Mira, a lo mejor fue Bonche el muchacho también, porque sabe que hay mucha gente que le gusta joder. Pero yo sé qué pasa, yo sé qué pasa. Pero eso es mayormente con quien tú te reúnes, el grupo tuyo. Si tú te reúnes con un grupo que piensa de esa manera, ¿qué tú piensas? Tú vas a hacer la nota discordante. ¿Cuántos no hemos visto un video que anda por ahí, por TikTok, por YouTube, que se ve una profesora en una universidad que dice, oye, mira, a partir, si viene alguien tarde, vamos a, yo voy a empezar a hacer preguntas y todo el mundo tiene que decir que este file que es verde, diga que es rojo. No sé si ustedes han visto ese video por ahí. Y ya llegó un muchacho tarde, llegó un muchacho tarde al aula y la... no, bro, tú subes una bulla de carajo ahí. O sea, es como el alcohólico o el drogadicto que le dicen, toma esto, no te va a hacer daño, pero pues... A la larga, a la larga, no al instante, y lo sigues ingiriendo y sabes que te va a hacer daño, es lo mismo eso de que la ideología, de que llegas y tienes que... Sí, todo depende con quien tú te reúnes y eso. Si tú te reúnes con un grupo de comunistas, vas a ser comunista. Si tú llegas a este país y te reúnes con un grupo de comunistas, tú vas a ser comunista. Si tú llegas a este país y te reúnes con un grupo de fascistas, usted va a ser fascista. Si usted llega a este país y usted se reúne con un grupo de democracia, usted va a ser demócrata. Si usted se reúne con un grupo de trompistas, usted va a ser trompista. Olvídate de eso, eso se sabe. Pero lo que yo no entiendo es que yo soy inmigrante, vengo de un país y luego, ya estando aquí, ya no quiero que nadie más venga, ya no quiero que nadie más... Eso pasa, eso pasa, eso pasa. Ya estoy. No, no viste el muchacho ese que estuvo aquí ahorita y llevaba tres meses y estaba hablando de que hay que cerrar la frontera, que si que bajo Jotrón y no sé qué. Y cuando le pregunté qué tiempo tú llevas aquí y él entró gracias a las supuestas fronteras abiertas de Bayron. Fíjate, fíjate que ustedes mismos, los que piensan de esa manera, no quiero generalizar, verdad, porque no todos son iguales, pero algunos cubanos que están piensando de esa manera y están afectando aquí lo que es la comunidad hispana. En México ya están poniéndose el tiro y les van a cerrar las fronteras desde el sur, desde Chiapas, quieren para acá, a la frontera norte, les van a cerrar las fronteras porque el pueblo ya se está alzando y está diciendo que no más, no más ya porque aquí en Estados Unidos nos dicen y nos dicen, apoyan a gobernantes que están en contra de los hispanos y todo ese jale, pero van a empezar a cerrar la frontera de lo que es de México. Lamentablemente van a pagar los que no tienen culpa, porque muchos de ellos, pero lo peor de todo es que en el momento de la travesía, ellos no tienen culpa, porque todavía desconocen lo que está pasando. El problema es, cuando esos mismos llegan y se ponen a hablar, es cuando joden a los que vienen por el camino. Exactamente, y ya la gente en México... Porque cuando ellos vienen, cuando ellos vienen caminando, ellos no saben de política, ni saben de política, nada, lo único que saben es, si acaso es Cuba habla de dictadura, Cuba no sé qué, Cuba, Cuba, Cuba. Pero no se meten en temas políticos norteamericanos muchas veces, pero ya después que llegan, y pasan tres meses, a esa hora son republicanos, y están en contra de la migración, y están en contra de fronteras abiertas, y digo, Cuba, si tú acabaste de entrar, ¿tú acabaste de entrar con las fronteras abiertas? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo tú entiendes eso? Sí, lo malo que están cerrándole las puertas a sus compatriotas, porque yo he escuchado en los lives que tanto en Uruguay, todos esos lugares centroamericanos y sudamericanos ya están molestos, están enojados, entonces están alzando, y en México ahorita ya está viendo un alce, y está viéndose de que ya no, dijo, ya no más, ya estuvo, porque llegan a Estados Unidos, y ahí se ponen en contra de los hispanos cuando la mayoría de los cubanos pasan, o venezolanos, o centroamericanos pasan por México, tienen que pasar a fuerza por México, entonces, ya, 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 ya después tú los verás gritando aquí, mira que malos son los mexicanos, mira que malos son los guatemaltecos, mira que malos son los salvadoreños, mira que malo, pero, nada, yo, 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 cuando venían en la bestia, en el tren de la bestia, que la gente les pasaba agua, comida, les pasaba... Yo, por eso, yo, por eso no hablo nunca, yo no hablo nunca del tema migratorio, porque yo soy un inmigrante, ¿qué voy a decir? Yo no, yo no hablo, somos de corazón grande, me entiendes, pero cuidado cuando les tocan su patria, cuando les tocan las raíces, porque nosotros los mexicanos tenemos muy, a nosotros nos enseñan, nos dan así como ustedes les dan esa, esa ideología de, de seguir a un líder, o seguir al gobernante que ustedes tienen, en México se nos inculca en la sangre, que primero está tu patria y tu bandera, y que por tu patria y tu bandera tú vas a dar la vida, y ningún intruso, dice en el mismo nacional mexicano, puede amasallar contra la bandera y con el símbolo de los patrios y con el país, o sea que eso es muy delicado en México cuando hablan del país y de la raíz y de la cultura. No, pero que hay mucha gente, hay mucha gente que sabe que hablando de los mexicanos recibe mucho like, porque sabe que los mexicanos son una fuerza que se unen, que se unen a favor, y ellos, y han entendido eso, y si tú te pones a hablar en contra de los mexicanos te vas a ganar la amistad de mucha gente, y esa gente te va a descargar y te vas a ser famoso, te vas a ser famoso, si tú te pones a hablar en contra de los mexicanos te vas a ser famoso. Pero cuidado, porque ya en México se están levantando de que, ¿sabes qué dicen? quieren fronteras seguras, desde lo que es Chiapas, de lo que es los países que están ahí colindando con Guatemala, van a empezar a cerrar las fronteras, no los van a dejar pasar. ¿Pero no sabe cuál es el problema? ¿Pero no sabe cuál es el problema? Que lamentablemente nuestros países son pobres, y muchos de esos inmigrantes traen dinero, van a seguir pasando, ¿ya me entiendes lo que te quiero decir? van a seguir pasando, porque como tienen dinero, y nuestros países son pobres, entonces puede ser que la política de boca para afuera, sea, no van a pasar, pero cuando se paren en la puerta de tu casa y te pongan 200 dólares en la mano, ¿tú lo vas a dejar pasar? Porque tú no, el patriotismo, el patriotismo y el dinero no está ligado. Sí, sí, eso tiene razón. Mira, yo estaba viendo ya las noticias de, yo veo noticiarios mexicanos, yo no veo ni Telemundo ni Univision, porque ya sé quién son los dueños de esas televisoras, y yo sé lo que quieren transmitir a la gente, pero ya yo estoy viendo televisoras de que es Televisa, que es México, lo que es Azteca mexicano, y ya están parando los trenes, porque dicen, ya estuvo, ya, ya estuvo, pararon los trenes, y ahí es donde viene la mayoría de... No, pero, pero, ¿qué pasa? Mira, acuérdate que, como quiera que sea, Estados Unidos y México se sienta conversando. Y si Estados Unidos, y como quiera que sea, Estados Unidos se sienta con México y le dice, ¿qué te está pasando, mi hermano, seré? Me está jodiendo, estás dejando pasar gente que me está jodiendo. O tú nos paras, o yo te... O tenemos problema tú y yo. ¿Entiendes? O tú nos paras, o tenemos problema tú y yo. Acuérdate que tenemos un presidente, que ese presidente ha dicho que lo que, lo que diga el pueblo y lo que manda el pueblo es lo que se va a hacer, entonces... Sí, 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 pero eso es, acuérdate, eso es boca para afuera, eso es boca para afuera, la realidad, que cuando los empresarios mexicanos sientan la presión de no poder hacer negocio en Estados Unidos, de que empiezan a tener trabas en Estados Unidos, y se sientan con el presidente de México y le digo, oye, Pipo, nuestros negocios, que somos los que movemos el país, se están jodiendo, por la política tuya de querer desfajar con los Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo tocamos? Bueno, yo nomás te digo, hermano, de que por culpa de unos se están pagando otros que no tienen... Ah, no, 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 eso es obvio, eso es obvio, eso yo no sé. O otras personas que no tienen nada que ver, ellos vienen como todo inmigrante, y créeme que en México, yo, mira, mi hermano tiene una huerta de aguacates, y tenemos un ingeniero cubano, ingeniero agrónomo, que ahí en el pueblo lo quiere mucho, lo aprecian, porque es una persona humilde y trabajadora, yo no estoy en contra de los cubanos, y nunca he estado en contra de los cubanos, simplemente que hay ideologías de que sí son, empiezan a ofendernos a la patria, a los mexicanos, cuando, con nosotros los mexicanos, lo único que hacemos es estenderles la mano cuando vienen por nuestro país, ¿me entiendes? Y yo pienso, no es de esa manera. Ya te digo, es muy lamentable, pero ¿qué tú le podemos hacer? Oye, mi hermano, vamos a darle la oportunidad a otro ahí. Dale, gracias, gracias a ti. Yo le puedo decir, yo, es lo que le puedo decir, es muy lamentable la situación de los cubanos, los cubanos, pero, no sé, los cubanos son gente muy loca, gente muy loca, gente que lleva tres días, cuatro días aquí y ya es político, ya sabe de política, cuando la política es algo que toma mucho tiempo aprender, hay muchos intereses detrás de todo, mucho oportunismo, mucho descarado, mucha gente que te dice lo que tú quieres escuchar para que tú lo tengas como su héroe, y todo es falso, ¿me entiendes? Seguro le trataron de matar al pie, seguro le trataron de meter el pie, a ver, yo le tengo que meter el pie, matar al pie, protestón, no te dejes engañar de este deportado, antes deportado, no te dejes engañar de antes deportado, no sé, nada, hemos tenido una charlita buena aquí, hemos subido bastante gente, pero los republicanos, los republicanos comunistas me tienen miedo, saben que aquí tienen que entrar por ciclante, aquí tienen que entrar por donde nos mandan, nada caballeros, nos vemos, cuídense mucho, hablamos.